Bienvenidos a todos y todas al ciclo de entrevistas a mujeres latinoamericanas. En esta noche nos toca entrevistar a una mujer de Colombia. Ella es Lucila Rosa Mejía Londoño, más conocida como Luchi. Bienvenida Luchi a la Argentina y como en todas las entrevistas nos acompaña Gabriela Sandoval. Este ciclo de entrevistas es una actividad que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, y además de la Secretaría de la Mujer. Les voy a contar de manera breve el currículum de esta maravillosa mujer que es Luchi. Ella es psicóloga clínica, máster coach, escritora y experta en emociones. También es mujer, madre, esposa, hija, amiga, fiel creyente en el desarrollo, en el cambio, en el crecimiento y la evolución de los seres humanos. Su propósito en la vida es acompañar a todos los seres humanos del mundo, a encontrar su ser grande, su esencia, su firmeza, sabiduría, claridad y dulzura. Disfruta de conversar, de leer, escribir, aprender, estar con sus amigos, comer, celebrar, bailar y reír. Como les comentaba, es psicóloga clínica, especialista en desarrollo humano organizacional, certificada como coach ontológico, enfocado en parejas, en duelo, coaching de proyectos y coaching espiritual. Tiene además una especialización en liderazgo para el cambio organizacional. Con más de 20 años de experiencia trabajando dentro de organizaciones en el área de recursos humanos, con énfasis en el desarrollo organizacional. Es autora de libros como de emociones, un mundo desconocido hacia la transformación. Otro de sus libros es Descubre el poder de tus emociones, emociones de la A a la Z. Conexión emocional, cartas para alcanzar la asertividad emocional. También es conferencista internacional y tallerista. Uno de sus sueños, una de las cosas que ella quisiera que pasara en el mundo, es que si hay una mejor educación emocional, vamos a poder cuidar del futuro y del porvenir para las generaciones que vienen. Y tener una manera de ser y estar en el planeta más saludable y cuidadosa para todos. Así que espero que disfruten de esta entrevista con esas hermosas mujeres. Bien, Pau. Muchísimas gracias, como siempre, por esta presentación tan cálida. Y muy feliz de tener hoy a Luchi en esta entrevista con nosotros. ¿Cómo estás, Luchi? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos unas horas de diferencia. ¿Qué me contás? Ustedes creo que están un poquito más tarde que yo. Yo todavía estoy finalizando el día. Estoy feliz de estar aquí conversando con ustedes. Gracias, Pau, por esa presentación. Y bueno, ya lista para conversar contigo y y inspirar un ratico conversando sobre las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Luchi. ¿Qué me contás de vos? A ver, contame un poquito, no solamente de los argentinos, sino América Latina, un poco cerca de vos. Pues mira, un poco ahí fue contando algo, Pau, de lo que he venido haciendo. Yo, en realidad, juzgo que he sido más como por un lado soñadora y por el otro desde una especie más como de estudiosa. Me ha gustado más ver la manera de que esos sueños se puedan volver realidad a través de aprender o de crear conocimiento o de generar algunas teorías. Soy, en realidad, mamá, esposa, estoy más en esta época todo el tiempo, digamos, en casa con los míos y siempre con la conversación pendiente de qué es eso que necesitamos hacer, qué es eso que necesito hacer para que aprendamos, para que, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo no se quede en un fenómeno o en un momento histórico, sino que realmente lo podamos volver un momento de transformación y de aprendizaje. Entonces, en parte, mi inquietud, esa curiosidad casi siempre está alrededor de cómo y qué tenemos que hacer y aprender para poder ser mejores. Me gusta cocinar, me gusta servir, digamos, desde esos lugares en el mundo de la feminidad y de los arquetipos que sostienen la feminidad, que aparece esta gran madre y la hechicera y la maga. Yo creo que los conozco y busco habitarlos desde ahí, entonces, por un lado, soy consentidora con la comida, buscando con placer y darle gusto a cada uno en lo que quiere. Eso me pone un poquito alcahueta a veces aquí en mi casa y así más o menos vas conociendo de mí. Qué lindo, me encanta la frescura que tenés, Luchi. De hecho, amé tu biografía, porque aparte de contar toda esta cuestión de los logros, que sos conferencista, que escribiste libros maravillosos, que también sos conocida. Voy a agradecer a Mónica, que me acercó a vos, pero sos conocida aquí en Argentina. Tenés esta cuestión tan fresca, tan genuina, de contar desde un lugar tan personal, esto que te gusta, por ejemplo, el tema de la cocina, o cómo sos mamá, ¿sí? Realmente me gusta muchísimo poder escucharte y fue un placer poder leer tu biografía. Luchi, ¿qué me contás de las mujeres colombianas? ¿Qué es ser una mujer colombiana? Pues mira, por supuesto te lo voy a contar con una visión corta, que es la mía, digamos, de lo que ha sido para mí ser mujer en mi país. Porque yo siento que nosotros somos 50 millones de colombianos, de los cuales probablemente un poquito más de la mitad somos mujeres. Entonces probablemente hay distintas versiones de cómo se vive el ser mujer en este país. Desafortunadamente todavía, dependiendo de la parte sociocultural, socioeconómica, desde la idiosincrasia, los lugares en los que estemos nos lo vivimos de manera distinta. Hay lugares en mi país donde todavía se conservan bastante las costumbres más nativas, digamos, de algunos indígenas. Entonces ahí ser mujer es algo distinto a lo que yo conozco. Sin embargo, yo te puedo decir que mucho de lo que tiene mi país en su estado anímico, que es el entusiasmo, el volverlo todo fiesta, el que pueda que hayamos tenido un momento complejo, pero si, no sé, gana uno de nuestros deportistas, eso es un motivo para que algo se nos olvide. Nosotros los colombianos tenemos poca memoria y olvidamos cosas que son relevantes. Eso también hace que a veces aprendamos poco. Y en ese sentido yo siento que ser mujer es una posibilidad para estar y para parecer. Cada vez tenemos más voz, cada vez hay más cuidado y se piensa más en la mujer. Cada vez tenemos más lugares. Ahora, yo te lo digo también queriendo ser súper cuidadosa, mi postura nunca es feminista. Yo siento que nosotros estamos en un mundo donde somos la complementaridad la que importa y somos un complemento los hombres y las mujeres. Y al mismo tiempo, todavía somos una cultura machista donde yo creo que somos más machistas las mujeres. Nosotras buscamos ser súper como dependiendo también de nuestras idiosincrasias, pero yo puedo encontrar que eso puede ser común en varias de las regiones de Colombia. La familia mía es de una región que es la región antioqueña. Y está la región de los costeños y está la región de los santandereanos. Y en común podemos encontrar que las mujeres somos como el centro, el pilar de las familias. Yo me eduqué en un colegio católico, un colegio de monjas. Era español igual, pero yo me acuerdo de una frase de chiquita que me decían, era una máxima que había que tener. Y decían, donde se educa un hombre, no, un niño hay un hombre, donde se educa una mujer hay una familia. Entonces, eso todavía sigue siendo parte de nosotras. Tenemos campos distintos, podemos estar en muchas cosas. De hecho, yo creo que eso es algo común para todas las mujeres colombianas. Hacemos de todo un poquito en todos los roles, pero el rol, digamos, de ser el pilar de la familia, hoy en día todavía sigue siendo como base de lo que hacemos las mujeres en este país. Bien, qué interesante realmente. Yo tuve el placer de conocer a Colombia hace unos años atrás. Fuimos chilera por todo Colombia. Así que todos estos lugares que ya está contando, conozco a su gente. Conozco muchas mujeres realmente maravillosas. Y es verdad esta diversidad la cual ella está comentando. O sea, realmente se ve esto, pero también esto en cuanto a... Son mujeres que son muy importantes, son vitales para las familias. Y por otro lado, habla de machismo. Esto que también hablaba antes Bolivia, hablaban muchas mujeres que estuvimos hablando a lo largo de Sudamérica. De cómo todavía sigue siendo bastante marcado. Y de cómo a veces es criado por una mujer, digamos. Entonces, este tipo de cosas que ya están marcando es muy, muy bueno. Y muchas intentan que siga siendo visible para seguir reflexionando. Muchas gracias, Lucha. Y ahora, pregúntate un poquito. ¿Qué espacio sentís que ha ganado la mujer de tu país? Yo siento que muchos. Mira, si vamos a los más notorios, quizás, que son como los de figuras públicas, a nivel político. Cada vez tenemos... Bueno, este año o en este periodo justamente tenemos nuestro vicepresidente colombiano. Y el segundo cargo más importante en el país es la alcaldía de Bogotá. Y es una mujer. Entonces, cada vez tenemos... Y ahí habían habido alcaldesas en otras ciudades. Lo que pasa es que no habían estado en Bogotá como tal. En ese sentido, siento que en la voz frente a lo público, en los roles políticos, en los roles incluso corporativos para ser presidentas o CEO de empresa, en el mundo, digamos, periodístico. Porque hubo una época donde yo me atrevería a decir que hace como unos 20 años, más o menos, casi que el rol de la mujer en lo periodístico era como en la farándula. Hoy en día, el periodismo político, los periodistas, digamos, muy reconocidos, también son mujeres. Entonces, yo siento que cada vez tenemos más campo en todo. En donde nosotras querramos entrar, podemos entrar. Aún así, también necesitamos ver que eso no es de Colombia, eso nos pasa a todos. Y es que el mundo corporativo, el mundo organizacional, como hemos aprendido los seres humanos a generar los negocios y a generar la sociedad, pues es desde una cultura patriarcal. Entonces, no es desde una cultura matriarca, no es desde una cultura femenina, no es desde una cultura inclusiva, es patriarcal. Y nosotros también tenemos una influencia occidental bien importante. Entonces, en ese sentido, todavía podemos estar así como atentos de ver que entramos, dirigimos las mujeres, por ejemplo. Hay un rol que se le permite a la mujer para que dirija, sin embargo, debe dirigir dentro de una estructura que es más patriarcal, es decir, más masculina. Entonces, todavía yo siento que parte del desafío grande que tenemos es aprender el liderazgo desde lo femenino. Es que nosotras, si bien tenemos los espacios, la trampa en la que a veces caemos, es que cuando tenemos los cargos o los roles o las posiciones de autoridad, las ejercemos desde un liderazgo masculino. Y ahí es donde aparece lo que a veces genera la dualidad, porque nos es más natural o nos debería de ser más natural el mundo de lo femenino, pero estamos entrenadas en un mundo que puede ser de naturaleza más masculina. Qué bueno, qué bueno esto que estás contando. Realmente yo me quedaba así como muy fascinada escuchándote. Es la primera vez que escucho esta mirada, ¿sí? Y es verdad también, lo que te iba a preguntar era qué espacios sentís que aún faltan por conquistar las mujeres. Pero bueno, generalmente en las charlas han hablado mucho acerca del techo de cristal, que por ahí pasa, generalmente, y pasa bastante, no solamente en América Latina, sino en el mundo en particular. Pero esto que vos estás marcando, acerca del liderazgo, acerca del posicionamiento, acerca de estos espacios que también son como más masculinos, en una palabra, y de qué lugar uno se posiciona. Para poder reflexionarlo, me parece maravilloso. Es la primera vez que lo escucho desde esta forma, Luchi, y me parece fantástico seguir reflexionándolo, como le decía antes. La idea es poder hacer visible este tipo de cosas, desde muchos lugares, porque atraviesan a muchas mujeres de toda Latinoamérica y también del mundo, porque también hemos hablado con gente de España y nos ha marcado lo mismo. Y esto que vos estás marcando, también, poder reflexionar desde qué lugar yo me posiciono en un campo de liderazgo muy, muy importante. Y para preguntar un poquito más, ¿qué más sentís que falta conquistar en sí, como mujeres? En este caso, colombianas. Sí, si continuamos, digamos, con este hilo, déjame traer un poco como el desde dónde lo hacemos. Yo converso bastante acerca del mundo emocional. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos dentro de nosotros energía masculina y energía femenina. Eso es de manera natural. Ahora, a los hombres de género masculino, les es más natural la energía masculina y a nosotros la energía femenina. Eso no quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, a veces ejercer más desde mi energía masculina. Sin embargo, en el ejercicio del liderazgo, lo que sí estamos viendo que se necesita y que se pide y que pide la sociedad y que cada vez estamos hablando de más trabajo colaborativo. Por ejemplo, parte de los regalos que nos trajo esta situación y esta pandemia a nivel mundial es que por primera vez tuvimos algo que nos realmente, si alguien se preguntaba, todavía tenía dudas de lo que era el pensamiento o una situación global, pues ya se le quitaron. Esto nos puso a todos como en lo mismo. Y este fenómeno o este bicho, el coronavirus, o como lo querramos llamar, esto no discriminó nada. Él no pensó en el primer mundo, en los más desarrollados, en las potencias, en el tercer mundo. No, él llegó para quedarse en todos los lugares. Ya habrán algunos que, dado sus recursos y todo, puedan hacer unas movidas más rápidas que otras, pero llegó igualito para todos. Y eso es algo que los seres humanos no sabemos hacer. A nosotros nos cuesta mucho ser equitativos, igualitarios, vernos como unos y otros que estamos en un mismo lugar y queremos, casi que todos queremos cosas muy parecidas. Los seres humanos somos muy únicos, pero muy poco originales. Todos buscamos tranquilidad, paz, amor, bienestar, prosperidad, éxito, disfrute, dejar un legado. Eso es común al que tiene menos o al que tiene más. Todos más o menos buscamos lo mismo. Y en ese sentido, yo siento que el regalo es que nos puso en una mirada de una empatía colectiva. Los colombianos, cuando veíamos que se estaba poniendo un pico crítico en España, orábamos y pedíamos por ellos. Cuando pasa el tsunami y golpea harto a nuestros hermanos centroamericanos y Guatemala se golpea, oramos por ellos. Entonces, no es solo con los que conozco, sino también con los que desconozco. Yo siento que eso es parte del liderazgo femenino. La empatía es una emoción de naturaleza, de energía femenina. Y cuando a nosotras nos ponen en puestos de liderazgo, o cuando nos ganamos el puesto de liderazgo, incluso. Yo he encontrado, Gaby, que a veces las mujeres dejamos de levantar la mano, por lo que sea, porque creemos que va a ser difícil, porque es en una mesa con muchos más hombres, porque siento que me va a costar el matrimonio, los hijos, lo que sea. Entonces, hay un momento en el que dejamos de levantar la mano. Entonces, no es que no haya espacio para mí, es que si yo no aparezco, no me ven. Y el hombre de manera natural aparece más, no porque sea mejor o mayor, es porque como hemos generado, de como yo lo veo, yo siento que como hemos generado la balanza en la vida, todavía los hemos dejado muy, usted entrénese, trabaje y vaya, y tranquilo que va a haber algo que siempre va a estar dado y cuidado, que es el hogar, la casa, el vínculo. Mira nomás ahorita Navidad. Yo adoro a mi marido, es un hombre maravilloso, tiene un montón de energía femenina y todo lo que tú quieras, pero en mi casa hay árbol de Navidad, ayer fue la primera novena y la novena tuvo buñuelos, porque está la señora que se le ocurrió. Si no, si no, no pasa. Pero para él era natural que eso iba a pasar. O sea, era como, eso va a haber. Entonces, si lo ponemos un poco en una mirada sistémica, todavía, y está en manos nuestras, Gaby, de las mujeres, no de ellos, porque ellos aprendieron así, y porque además nosotros los seguimos formando así, porque las que parimos hombres somos las mujeres y los educamos así. Yo me acuerdo alguna vez, quizás la has oído, a la abuela Margarita, que es una indígena maravillosa, ya vive en México, es increíble. Y una vez estábamos en un seminario, compartimos juntas, y ella me dijo, es que los hombres son enseñables. Yo le decía, ay, abuela, ¿es en serio? O sea, yo estaba con mi marido, entonces estaba molestando. Y yo le decía, o sea, además me toca enseñarles. Y me dijo, sí, las mujeres necesitamos enseñarles cómo queremos ser amadas, porque ellos no saben. ¿Por qué van a saber ellos cómo necesita una mujer ser querida si no son mujer? Nosotros sabemos cómo un hombre puede ser, necesitar ser querido, porque lo criamos. Entonces, esto no es de que, ay, entonces tengo más carga. No, es natural, es un fenómeno de la vida. O sea, yo como mujer puedo gestar y entregar, ellos me dan la semilla, sin ellos no lo puedo hacer. Entonces, yo siento, Gaby, que si nosotras no ayudamos a balancear sistémicamente la balanza entre el dar y el tomar, y no tiene que ver con igualdad, no tiene que ver con que, entonces, si yo lavo dos platos, tú lavas otros dos. No, tiene que ver con que empecemos a balancear para que nosotras podamos aparecer en todos los ámbitos sin que estar en un ámbito más sea una carga más. sino que podamos hacerlo juntos y que ellos sientan que también pueden formar parte en lo otro. Aquí, te comparto una infidencia pequeñita, ¿no? En algún momento conversando con un coach mío hombre, parte de sus conversaciones tienen que ver con su estar en pareja. Y una de las cosas que él me contó, sin darse cuenta, es esposo de una mujer exitosísima, y entonces él está un poco peleado y con miedo, y esto es lo que a veces nosotras no nos preguntamos, su miedo es el brillo de la mujer, ese es el mayor miedo de los hombres en general. Pero de esto no se puede hablar mucho, él lo habla porque es un hombre absolutamente consciente, está en su proceso de coaching y me dice, un poco, es simpático, porque él me dice, es que estoy loco, creo que le tengo como que celos a la corporación, o sea, como que tienen todo de mi mujer y yo no. Cuando lo mirábamos, él tiene todo, pero alguna vez su señora le dijo, yo no sé cómo ocupar el rol en mi casa. Esa no es la conversación habitual entre hombre y mujer, esa es la conversación habitual que el hombre siente, porque si cuando llegan, todo está dado, todo está hecho, si cuando quieren poner las flores, nosotros les decimos, no, así no, se ponen así. Si cuando quieren arreglar la mesa, le decimos, pero te faltan los tenedores, pues llega un momento, Gaby, en que solo hacen los dos roles que saben hacer. Entonces, si nosotros queremos equilibrio, necesitamos ayudar a generar la balanza también para que podamos hacerlo en complemento y no que yo sienta una carga y que el otro no es que sea conchudo ni que no quiera hacerlo. Es que nunca, nunca ha tenido la necesidad y yo tampoco se lo he dejado que la sienta. Claro, claro, la verdad, Luchi, magnífica, me encanta todo como que estés escuchando, desde esto que decías, levantar la mano, de hacernos notar, que es importante, esto realmente es así, hasta todo esto que me estás contando, de la complementariedad, de qué posición también uno como mujer se coloca frente al otro, entonces me parece fantástico todo esto que me estás contando, en general, inclusive esto, el miedo por ahí de este hombre al éxito de la mujer que también pasa mucho, si eso es algo también lo he trabajado bastante, pero es magnífico todo como lo vas contando, si te agradezco porque hasta estos pequeños ejemplos son grandes realmente porque ayudan a reflejar todo esto que de alguna manera vuelvo a decir, nos lleva a analizar, a reflexionar, a poder vernos desde otros lugares, no de un lugar como antagónico, sino un lugar complementario en sí. Y ahora, ¿cómo sentís que atravesaste, o sea, un poquito me contaste acerca de que me parece magnífico como una toma de conciencia y esta cuestión de la empatía, se va de lo que es la energía femenina, ¿cómo sentís vos que te impactó a vos a nivel personal todo este año en sí? Sí, con esta pandemia, con todo lo que ha ocurrido, ¿cómo te impactó a nivel personal a vos? Mira, yo siento, Gaby, que este ha sido un año, que ha sido un año de entrenamiento, así como las cuarentenas en general, si nos vamos y miramos a los grandes profetas, Siddhartha Gautama, Jesucristo, Moisés, tenían sus cuarentenas y de ahí llegaba un algo. Yo siento que principalmente nos ha entrenado a todos en paciencia, yo la necesito, paciencia es la ciencia de la paz. Yo, a mí me trajo los regalos de, yo trabajo mucho desde mi casa, entonces digamos que ese no fue el impacto en general, pude viajar menos o no viajé, digamos, yo estuve en Guatemala y ya regresé y ya me quedé acá. siento que me llevó a repensar y a mirar como más poder acompañar de una manera distinta a la habitual, si bien yo siempre he tenido muchos coachees que están afuera en México, en Perú, en Argentina, pero me abrió la posibilidad, por ejemplo, de empezar a generar ciertos cursos y ciertos programas de poder hacerlos en esto de, no, el mundo emocional, se enseña más cerquita, requiere que nos abracemos, que nos veamos y yo siento que romper como todos esos mitos, empezar a tener la posibilidad de las masterclass, me abrió a que nos juntábamos y habían discursos argentinos, discursos de Paraguay, conversaban desde Costa Rica, entonces, eso ha sido un regalo enorme que me ha traído esta situación. Desafío de mi, tengo una hija adolescente, realmente entrando como en su adolescencia y es verlos como que ellos, los niños, no, no cuestionan, es decir, ellos entienden que esto está pasando, pero yo sí me he preguntado mucho eso, porque si bien yo sé que la ternura es la emoción que instala la seguridad y que parte de lo que instala la seguridad es el contacto físico, me asombra y veo que ellos no protestan por no poderse abrazar, no protestan por no poder salir y a su vez siento que pienso en el futuro, pienso que eso le va a hacer falta a estas generaciones para más adelante, porque además el impedimento de los abrazos no va a ser solo en esta época, va a durar un poquito más, el distanciamiento va a durar un poquito más y eso puede tener impactos a futuro, entonces he estado más como viendo cómo con lo que hay, con lo que estamos y la realidad podemos generar, evitar que aquello que puede ser más grande vaya a ser más difícil pensándolo emocionalmente y en estados anímicos hacia futuro, porque he visto que ha cambiado el estado anímico de las personas sin duda dada esta situación también. Sí, sí, tal cual, realmente esto tú estás contando y aparte cómo lo viven en este caso tu hija que es adolescente, cómo lo viven ellos desde un lugar por ahí el adulto es el que cuesta un poco más, el que por ahí como se enchincha un poco más, o sea, como que se queja un poco más o el temor mucho más fuerte se vio realmente en los adultos y se ve todavía y por ahí el niño adolescente es como que bueno se bien preguntan necesitas saber respuesta pero hay una cuestión que ellos lo van atravesando desde un lugar desde un lugar de una mente más plástica también creo ¿sí? Eso me parece muy valedero tú me estás contando y en cuanto a las mujeres ¿cómo sentís las mujeres en general desde tu mirada? Una mirada muy amplia y vos me decís bueno por ahí es la mía pero tenés una cuestión muy global inclusive hoy me hablaste de las mujeres de un lugar desde otro quienes son los mismos de pueblos originarios de por ahí que viven en ciudad así que me encanta esta mirada tan global que tenés ¿cómo sentís en cuanto a lo que es las mujeres en estos momentos de pandemia? Más que nada en Colombia mira déjame como hay un fenómeno que me llamó la atención no desafortunada es decir se elevó el nivel de violencia intrafamiliar dada esta situación mucho de violencia contra la mujer y lo que yo pude ver es que justo en esta época me invitaron a como a conversar y a investigar y a trabajar acerca del bullying como emoción y como fenómeno y estadísticamente este año disminuyó mucho el bullying entonces fíjate los niños salen de sus colegios se les va un poco el bullying llegan a su casa pero sube la violencia intrafamiliar entonces es como que es cambio uno por otro no es algo que nos enorgullezca no podemos decir no el bullying bajó que maravilla hemos aprendido no no hemos aprendido nada los niños están en casa y en la casa están y el fenómeno es algunos marido o esposo o señor maltrata a la mujer y la mujer se desquita con los hijos entonces cuando hablamos de esta violencia intrafamiliar es que se han elevado los niveles de intolerancia en esta situación las mujeres las he notado y he acompañado de distintos niveles socioculturales mucho desespero por la mía es grande afortunadamente pero los chiquitos cuando tú te vas a trabajar a la casa y tienes dos chiquitos que te ven a ti no entienden entonces es ellos dicen pero si está mi mamá porque no puede jugar conmigo porque está en un computador entonces eso ha elevado mucho los niveles de tensión yo he encontrado mayores niveles y hay más estadística hoy en día de más ansiedad de más depresión entonces hemos tenido picos que no necesariamente hacia el fenómeno de la salud mental son muy favorables yo de hecho una de mis mayores inquietudes tiene que ver con eso porque yo entiendo que al principio el foco fue el autocuidado de tapabocas y guantes y alcohol luego el foco lo ponen y lo entiendo también en activar la economía y en y en generar de nuevo los ingresos sin embargo todavía nadie ha puesto el foco en hay más divorcios más divorcios en pandemia entonces socioculturalmente y emocionalmente si la familia es el núcleo de la sociedad pues nos estamos disolviendo un poquito porque algunos no están encontrando que su lugar más seguro hoy en día sea la casa y yo sí siento que algunas mujeres están queriendo irse ya a trabajar es decir quieren salir de su casa y otras están generando este nivel de tensión en sus hijos entonces también hay relaciones entre madres e hijos que se están se están fraccionando y esas van a ser situaciones que luego van a costar mucho poderse reparar se pueden reparar si tienen el acompañamiento los recursos y todo pero pueden quedar muy fracturadas y eso va a generar unas consecuencias más grandes a futuro entonces si bien también hay esta conversación de la empatía también hay un lugar más a la esperanza también hay algunos que han encontrado el optimismo ha pasado no puedo desconocer que desafortunadamente se ha incrementado esto en estos momentos y esto también lo generó me parece fantástico hay algo que vos estás marcando muy bien esta importancia en la salud mental por un lado hablamos de los cuidados más bien físicos que por supuesto tiene que ver con la cámara enemiga que está pasando actualmente y por otro lado en cuanto a la economía porque eso se dio en todo el mundo pero también hay un espacio que me parece sumamente importante lo que vos estás marcando entre el bolso las emociones emocionales esto que está fantástico de haber señalado esta disminución del bullying sin embargo un aumento en cuanto a la violencia entre el familiar que está pasando en toda América Latina si escuchamos las entrevistas con las demás mujeres es algo que se escuchó en prácticamente todas las entrevistas pero qué importante también eso que está marcando Luchi de darle lugar y la importancia necesaria a la salud mental que tiene que ver con por ahí no desde lo biológico no desde lo económico pero esto es una pata importante esto que está hablando los divorcios de la angustia de los enormes grados de ansiedad que nos estamos encontrando pero también soy psicóloga clínica de día a día de la clínica pero también en lo que son los vínculos sociales en general es importante que también que se reflexione que se hable que se tomen ciertas medidas con respecto a esto desde el lado de la salud pública entonces me parece fantástico lo que eso está marcando y darle esta importancia necesaria a la salud mental en nuestros días muchísimas gracias por esto que estás pudiendo señalar y que estás pudiendo reflejar y poner en relieve ahora te consulto ¿hay en tu país organismos que acompañan o que acompañan a las mujeres actualmente o proyectos socioeducativos o proyectos en cuanto a salud mental? te lo digo así muy global pero por lo menos en algo que vos querías hacer en cambio mira si los hay yo no los conozco todos recientemente trabajé con la secretaría de la mujer en la alcaldía de Bogotá cada en este momento cada ciudad tiene su secretaría de la mujer en este momento sé que también desde el gobierno hay espacios y hay movimientos digamos estamos dedicados al cuidado de la mujer ¿cuál es mi inquietud? que todavía Gaby se ha puesto algunas veces la conversación muy en a ver digámoslo para que suene bien yo siento que cuando se pone el foco en hagamos un momento especial para cuidar a la mujer es una de las maneras si bien lo necesitamos porque tenemos que aprender y todo es una de las formas de ponernos otra vez en la minoría porque no existe la secretaría del hombre ¿ves? entonces no es que no quiera que los cuiden a ellos es que como que el mensaje que damos es como que no necesitan ser cuidados y nosotras sí entonces la inquietud es desde dónde lo estamos haciendo cuando yo tuve la oportunidad de acompañar un rato a la era en el gobierno anterior en la alcaldía anterior a la secretaría de la mujer y cuando yo oía su discurso era un discurso que ponía a la mujer en pelea entonces si bien lo querían hacer y lo entiendo desde un lugar cuidadoso porque ellas querían decían no en el transmilenio o en el sistema público de transporte a veces tocan a la mujer entonces no quiero que la toquen entonces le voy a enseñar a la mujer a que se defienda yo decía como le vas a enseñar a pelear porque es que si a mí me enseñan a pelear yo puedo aprender no sé karate pero si yo peleo con un hombre de manera natural físicamente va a tener más fuerza que yo entonces lo que me tienen que enseñar es eso o tenemos que educar a la sociedad para que podamos estar unos y otros sin que se irrespete a una persona o a otra entonces los hay 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 cada vez más incluso a nivel de las organizaciones se hacen desde como te lo decía por eso todavía quedamos como si fuera parte de la minoría pero se le pone un foco importante donde se dice se van a hacer los programas de diversidad y el programa de diversidad incluye programa para la mujer se mira el número de líderes que hay y que haya más o menos equitativo un porcentaje donde haya cada vez más incremento de espacios y de lugares para la mujer ahí todavía estamos ganando territorio y yo siento que todavía tenemos que aprender qué es lo que es realmente valioso hacer con esos mecanismos y con esos espacios para que no nos vayamos para el otro lugar donde también volvemos y nos dejamos como en un pedacito y no estamos generando el impacto que queremos que perdure y que se quede porque no es hacer una campaña no es ponernos una cintica rosada yo siento que el incluir a la mujer o el que nos veamos como seres humanos hombres y mujeres es más grande que hablar de tu género o del mío es que nosotros podamos conversar y estar y generar un bienestar para las generaciones que van a quedar no importa si van a ser hombres o si van a ser mujeres fantástica bien me encantó esta mirada también en cuanto a lo que es enseñar a la sociedad no es luchar o desde un lugar de pelea o de un lugar de antagonismo vuelvo a marcar esta cuestión del antagonismo en cuanto a complementariedad en cuanto a lo que es la empatía en sí en cuanto a lo que es educación en general y hablando de educación en valor y educación emocional así que bueno realmente es muy importante todo lo que nos estás contando y pensando en todo esto justamente qué cambios viables vos sentís que se pueden llevar a cabo hoy pero desde un proyecto más personal digamos en tu país o en la región donde vos estás actualmente pues mira cada vez más y eso también fue un regalo de la pandemia he terminado estando por una o por otra razón como en proyectos de personas que nos vamos juntando todos con la intención de hacer algo que va a agregar valor y va a generar valor espontáneamente es decir o a los de menores recursos o al mundo del campo o al mundo corporativo o acompañando a las personas que van haciendo su tránsito digamos en los distintos estadios de la vida entonces ya se van retirando de trabajar y quieren acumular todo su saber y pasarlo a generaciones anteriores entonces yo veo que cada vez es más posible que cada vez tenemos todos más conciencia el ser humano y lo noto en mis conferencias y lo noto con mis coachees y en los talleres antes llegábamos de pronto de un lugar más y antes me refiero quizás hace unos 15 años desde un punto más desprevenido a ver esto del ser humano de la transformación que es hoy hay primero muchos más recursos muchos hablamos de cosas muy similares hoy hay una intención legítima por el autoconocimiento hoy hoy hablar de inteligencia emocional o de reconocer nuestras competencias blandas es tan relevante como hacer un MBA entonces eso nos ha abierto una puerta enorme para que cada vez reflexionemos y querramos ser mejores entonces desde ese lugar yo lo veo con una mirada súper optimista yo siento que vamos en el camino de poder generar mayor educación emocional parte de lo que yo ahorita estoy queriendo hacer también es que no solo se quiere para una parte de la gente sino que pueda ir a los colegios que nuestros niños también desde chiquitos aprendan la rabia aprendan la alegría porque mira en algún momento conversé con un un instituto que trabaja cosas también relacionadas con la familia y entonces el caso del que se estaba conversando era de un hombre que efectivamente había hecho algo inadecuado o sea él se había separado de su esposa o estaban recién separados bajos recursos se habían separado ella tenía aparentemente otra relación que llegó después y él se enfureció y llegó armado y ahí hubo una cosa muy horrible y en ese momento entonces hay un atentado digamos dispara y se ve herido el pequeño el hijo chiquito y ella entonces la mirada más corta fue inmediatamente rotularlo como feminicida y yo estaba allí y yo les decía pero vengan solo quiero validar mató a su mamá mató a sus hermanas o sea él se levanta a matar mujeres no 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 nunca había hecho nada antes había matado había disparado no nada ok entonces rotularlo no va a ayudar sin embargo lo que yo sí pude ver es que su frustración sus celos su rabia su incapacidad para recibir un no de su ex mujer el rechazo que sintió lo llevó a vivir un mundo emocional de manera inadecuada e hizo lo que hizo que yo no estoy diciendo que lo que haya dicho esté bien o no tiene que pagar por lo que hizo pero rotularlo no le va a servir entonces hoy día cada vez más estamos trabajando en que pueda haber que nuestros niños aprendan a manejar su frustración niños y niñas que aprendan a manejar la rabia que puedan decir legítimamente lo que les pasa que puedan reconocer el amor la ternura la frustración la insatisfacción cuando ya yo sé cómo estoy voy a saber de qué me tengo que hacer cargo porque de lo contrario un día voy a hacer una cosa una tontera que voy a actuar por instinto y entonces sencillo este está clasificado en no sé feminicida porque fue contra una mujer y como es hombre con mayor razón entonces ahí Gaby yo a eso le tengo un poquito de cuidado porque yo creo que también se va poniendo de moda ciertas conversaciones y vamos limitando y dejando de ver lo que hay debajo esa agüita que pasa debajo del puente que es la que realmente necesitamos limpiar depurar para que se genere una mejor educación futura no es solo resolverlo inmediato porque yo les decía en ese foro listo catalogado feminista feminicida ya y el hijo que va a pasar con ese hijo que es hombre va a crecer entonces odiando a los hombres porque mató a su mamá odiando al resto de las mujeres porque por culpa de ese accidente se quedó sin su papá también le sirve el rótulo a las con eso quedamos tranquilos solamente con que se haya puesto una etiqueta como podemos verlo de manera más grande para que dejemos de pensar en si a mí me pasó o no me pasó sino como lo que sea que nosotros vivamos pueda ser realmente ejemplificante y una escuela para todos muy bueno muy bueno la verdad que no me quedé así como asombrada escuchándote aparte porque has hablado algo que es súper controversial actualmente en todo el mundo pero que no solamente en América Latina pero una mirada mucho más amplia están aquí y están aquí que ellos te van a decir no Lusa esta mirada tuya va a traer sus controversias también de hecho el tema es controversial y tu mirada es controversial pero me parece fantástico esta posibilidad que estás diciendo de poder ir más allá porque bueno esto queda en un rato desde un lugar social lo podemos definir así pero qué pasa qué hacemos con esto cómo empezamos a educar y vamos nuevamente en lo que es educación emocional vamos nuevamente en lo que es el cuidado a uno el cuidado al otro lo que es el límite qué hay por debajo de todo esto qué subyace todo este tipo de cosas no quedarse solamente bueno aconteció esto es esto y ya está sino qué hay por debajo que nos pongamos a reflexionar a análisis que nos demos ese tiempo por eso me parece magnífico lo que estás hablando porque es también poder otorgarnos un tiempo un tiempo personal y un tiempo social para poder hablar de esto para poder reflexionar sí porque son como temas de que de eso no se habla o no siquiera hablar porque también genera mucho dolor genera mucha aberración sí justamente entonces poder ir más allá de eso y poder profundamente reflexionar y desde ahí empezar a la toma de decisiones desde nosotros mismos como adultos pero también de que dejamos nuestras generaciones futuras me parece genial y me parece algo que está bueno que lo sigas hablando Lucho yo te desafío esto porque como te digo sé lo que todo esto que estás diciendo porque yo te escuchaba así recién así wow desde este lugar generalmente uno no quiere entrar en esos lugares que no sabemos qué puede generar pero sin embargo tú pongas esta voz y esta reflexión para poder ir más allá y también poder generar una concientización desde un nivel de educación para todos como bien decía hoy y de un nivel reflexivo de manera general me parece fantástico así que muchas gracias yo la verdad que admirada estoy asombrada con todo lo que estuvimos trabajando estuvimos hablando una conversación súper amena y bueno ya para finalizar qué palabras te gustaría dejarlas a las mujeres de tu país y de toda Latinoamérica mira Gaby yo nos invito a todas darnos el permiso de brillar de aparecer de brillar desvergonzadamente yo siento que a veces nosotras no aparecemos con todo nuestro esplendor porque somos nosotras mismas las que nos ponemos o más etiquetas o un nivel de autoexigencia enorme entonces si no lo digo perfecto no lo digo si no voy a ser 90-60 como voy a lucir y nos ponemos un montón de cosas que lo único que hacen es que nos saboteamos nuestra posibilidad de aparecer de brillar y brillar no es solo desde lo estético pues buenísimo que nos veamos todas bonitas y seguro todas lo somos como somos sino un poco desde la capacidad de reconocer el ser que hay en cada una de nosotras y desde ahí ver que así como estamos estamos perfectas como estamos necesitamos siempre aprender siempre ver que podemos ser mejores pero no mejores para competir porque compararnos no nos sirve para nada admirar a otros sí pero compararme no porque compararme solamente me frena pero si yo lo admiro me pueden dar ganas de aprenderle me pueden dar ganas de seguir haciendo entonces mi invitación es a que brillemos a que habitemos con toda libertad nuestro ser femenino a que reconozcamos que en nosotras hay arquetipos universales como la hechicera y como la gran madre que pueden estar siempre presentes para que gestemos un mejor mañana nosotros somos fuente de vida tengamos hijos o no es parte de la naturaleza de la mujer sembrar cultivar y hacer que germinen entonces también podemos ayudar a que el mundo sea un mejor lugar si nosotros también ejercemos con la libertad que tenemos para ser mujeres y eso incluye mucha autenticidad porque a veces nuestra autenticidad se limita un poco por el qué va a pasar quiero agradar será que les va a gustar cómo lo voy a hacer y en realidad necesitamos gustarnos a nosotras y querer hacerlo de la mejor manera con el mejor cariño al servicio de los otros y cuando las cosas que hacemos las hacemos desde ese lugar no tiene pierde no tiene por qué no salir bien entonces esa es mi invitación a que brillemos auténticamente y a que aparezcamos porque si si nos escondemos no nos ven no nos van a encontrar si estamos debajo de las piedras necesitamos aparecer excelente Luch bueno entonces dejemos el miedo chicas lo digo a las mujeres me lo digo a mí misma y empecemos a brillar muchas gracias Luch extraordinaria realmente un placer si quería por mí yo siempre digo esto que me encantaría seguir hablando sé que tenemos un libro maravilloso lo hemos comprado antes para que esas personas quieran conocer un poquito más a Luchi hay mucha gente en Argentina que la conoce pero está bueno seguir escuchándola si por eso queremos que esto realmente llegue a más personas no solamente a mujeres que llegue a hombres a mujeres porque permite muchas cosas porque personas maravillosas como Luchi pueden hoy realmente dejar algo sembrado que la idea es que esto continúe si así que Luchi muchísimas gracias gracias al corazón gracias a Colombia que es un país que amo y como dije tuve el placer hace unos años de recorrerlo de punto a punto y cada viaje que hago siempre hago amigos porque son gente cálida una calidez increíble así que gracias de corazón Luchi Gaby gracias a ti gracias por la invitación gracias por abrir estos espacios para que también aparezcamos y podamos estar poniéndole voz a lo que es importante y yo feliz con toda Latinoamérica y quiero mucho a mis amigos argentinos entonces estamos cada vez más cerca eso también nos lo generó esta situación que no espero a que tengamos que viajar sino que nos podemos acercar de muchas maneras entonces te agradezco el acompañamiento y haber estado aquí para poder conversar muchas gracias 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 a todos por estar allí ya esta es la última entrevista del año así que bueno un beso muy grande y otro aplauso grande para Luchi muchas gracias a ti